Trolli Trolli Falta mucho Trolli Falta mucho Un rato Loli Falta mucho Que te he dicho que un rato Cállate ya Pero es que eso no me sirve siempre me dice lo mismo Falta menos que antes Y ahora Menos Loli Falta mucho ahora Loli Cállate Pero por que siempre me dice lo mismo Música Música Música